Hola, soy Neotec y SBC y hoy os traigo un nuevo vídeo de un concurso de Skidding Y bueno, como veis tenemos aquí nuestros participantes Hachazo, Guillermo, Superbp16, Más Bajo y Seilamc Pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a puntuarles, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a... Yo creo... A ver, hachazo... Aquí tengo las lanas La negra es que no tienes Skid Hachazo... A ver... Hachazo negra, ¿no? Sí, hachazo negra Se la he tirado Hachazo... Vale, ya he puesto uno Hachazo negra Guillermo... Guillermo... A ver... Yo creo que haz... Es que me gusta mucho, ¿eh? Azul o naranja Naranja, yo creo que naranja Vale No se ponga... Dile a... A que se quiten las máscaras Y que Superbp se ponga al revés Sheila, quítate la armadura Bueno, bueno, bien Bueno, el... Le quito... Pepe Pepe, quítate la armadura La máscara Le voy a tirar la... ¡Madre mía, qué mal escribo, tío! ¿Eh? Pepe, quítate la máscara, por favor Perfecto Superpepe ¿Verde? Verde, no está mal, no está mal Voy a ponerla verde Superpepe Verde ¿Me abajo? Me abajo creo que naranja, ¿eh? Porque la verdad es que está bastante... Sí, sí, me gusta Está bastante guay, ¿eh? Naranja Vale Sí, el de Sheila también está muy, muy chulo Sí, sí Me abajo 13 Yo voy a coger ya un azul A ver... Naranja Ja Espera esto, ¿y Sheila? Sheila, entra azul y naranja Porque a mí me gusta Como tú veas, ¿eh? No sé Naranja Ponle un... Con tú quieras Pues... No sé, ahí Haz el vino Venga Siguiente ronda No se elimina nadie, ¿eh? Porque... Como veis Se supone que deberíamos ser 8 Pero la gente se sentaba y... Con los pistones Bueno, yo he roto uno aquí Entren... Oye Oye, 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 oye Oye Se han pirado la mayoría ¿Qué? ¿Qué dices? Ah, no, mira, están ahí Estos los tapo, ¿vale? Porque ya no vamos a usarlos Sí Eh... Superpe... Falta... Falta Sheila 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 ¿Qué se ha metido ahí? ¿Dónde? Al final ¿Dónde se ha metido? Con esto, Sheila ¿Dónde se ha metido ahí? Mmm... Vale Y luego diréis ¿Cuál va a ser el premio? Pues... Será... El premio será Eh... Que nos suscribamos a su canal Que la verdad Será un premio así bien Y el gran premio será Mmm... Vale Antes de suscribirse A su canal Y... Sí También Aparte El premio de participación Que será Suscripción Sí Es prumito Lo voy a decir Miros a vuestros Canales Si tenéis Bueno Vale Siguiente ronda A ver Hay que ir eliminando Sí Esta va a ser la primera Eliminación Eliminación Pues voy a entrar dentro Que la verdad es que No sé si nos la hemos currado mucho La sala esta La verdad A mí me parece cómoda David Quita del medio Vale Guillermo ¿Eso? Sí La verdad Como dice bien Guillermo También salió en Nuestro vídeo Vale Guillermo Yo creo que otra vez naranja Naranja Creo que vamos a tener que Yo creo que la Vamos a tener que eliminar A Super Pepe Sí Vale Naranja 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 No, verde ¿Verde? Verde Porque si tenemos que eliminar A Super Pepe Pues tiene que ser marrón ¿No? Sí Y Sheila Ahora naranja ¿No? Sí Sheila ahora naranja Abajo Me están llamando en el Skype Eh, no No contestes Abajo Verde Lo siento Super Pepe Y Sheila Nada Sala De Super Pepe Eh Lo siento Pero Super Pepe Queda eliminado Sí Me danse Los clasificados A lo de tres Sheila MC Oye ¿Y Sheila otra vez? ¿También ya ha metido? Naranja Se pira siempre Sheila No te escapes Me da bien que es Sheila Es que tiene una naranja Eh, bueno Vamos a subir a la sala ya de La final Bueno, la semifinal Es Por lo que veo A Pepe le dejamos entrar A Super Pepe Sí Déjale, déjale Porque ya que Vale A ver Guille Yo creo que va a ser La final Guille contra Sheila Eh Sí Guille Naranja Sheila naranja ¿No? Sí, Sheila naranja Otra vez Voy a ponerlo Naranja Eh Guille Naranja también Sí Guille es naranja Sheila también Espera Un momento Pero no lo pongas hasta este momento Y me bajo verde ¿Vale? Vale Vale Me bajo verde Ya está Ya lo puedes poner Y Sheila Un momento No Ya está Final La final Me bajo No me pasa Nada Final Ah Nos dijo que esperemos ¿Verdad? Esperemos A Sheila No tardes No tardes Seila No tardes 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 Quedamos 3 minutos. No más. No más, eh, no más. Si no, el ganador será Guillermo y Guilherme también. 10 minutos llevamos. Mmm, va a ser va a ser complicado esta elección. La verdad es que sí, porque es que bueno, si llegamos a elegir, porque Sí, porque abajo quedaste es buena. Majo 3. Abajo, quedaste de 0. Es buena. Llamado, soy yo. ¡Alto! ¿Qué pasa? David, lo que acabas de hacer. ¿Has saltado en el pistón así súper rápido? No, no, rápido. No, no lo hiciste... ¡Hala! ¿Pero que lo has atravesado? ¡Seila! ¡Un minuto! No, un minuto y medio. Un minuto y medio. Un minuto y medio. Bueno, yo voy a poner aquí Un minuto y medio. Un minuto y medio. Un minuto. Un minuto y medio. El ganador. No, un libro también, un libro. Vamos a escribir un libro, tío. Venga, rápido, rápido, rápido. Vale, lo escribo yo. No, lo escribo yo, tío. Ah, los dos, los dos. Venga. Tú, tú lo escribes sobre... Felicidades, Guillermo, yo lo escribo sobre... Felicidades de Sila. Y dale el premio, ¿vale? Pero todavía... Pero, y también pon... Tu premio será no sé qué, ¿vale? Yo, felicidades, Guillermo, vamos a ver. Un premio... Medio minuto. Participar... En casi todos... Los videos... Que lo haremos... Neotex... Y yo. Espero... Has ganado... Y que seas... Muy... Muy fotogénica. Has ganado... Lo que seas... Sí. Sí, va. Pedro me alegro. Dile que estamos escribiendo, ¿vale? ¿Eh? ¿Firmar y cerrar? Vale, yo ya lo he firmado. eh, ya he entrado vale bueno, Dani un momento estamos lo pongo yo orgullosos firmar buena suerte firmar y cerrar le voy a dar permisos ya a Pepe, digo a Guillermo ajá otro momento claro P, A, D bueno vaya tío es que esto ¿por qué ha problema si se suene? vale y bueno chicos vamos a la final la final, a ver vamos a... el ganador el ganador hay primero que poner la lana la cian tengo que coger una cian rápido Guillermo no, no, no lo pongas aún no lo pongas aún no pongas nada no pongas nada un segundo lugar quita, hay que quitar el desayla mira el... mira el... mira el cuento lo está leyendo un momento Espera Deja su libro, deja el libro de Sheila Vale Sheila Vale, pero es que yo he puesto que se llama un fotogénica y todo eso ¿Lo has dejado el libro? Estoy en ello El ganador es Guillermo En el próximo concurso Os esperamos a todos También será julio Díganos vuestros canales Porque nos vamos a suscribiros a todos Subís pronto el vídeo Por supuesto Por supuesto que lo vamos a ver Pero tío Bueno, yo voy a ver la celebración primero El próximo fin de semana Y el ganador es Ya lo sabe todo el mundo Vale, más abajo ¡Ock! Más abajo Yo voy a aportar el... Cryptor Party Yo... No, espera un momento Para que vean que me he suscrito Voy a ver ¿Eh? Más abajo El quillo Eh, no ¿Vale? ¿Cómo se llama? Lo estáis viendo, ¿eh? Lo estáis viendo El que esté viendo este vídeo Lo está viendo ¿Cómo se llama? Más abajo El quillo Más abajo Espera, ¿youtube? Más abajo El quillo Sí Tiene 22 suscriptores ¿Sube vídeos? Eh, perfecto Perfecto Pues Más abajo ¿Lo estás viendo? Pero que todo para ti Más abajo Espera, tío Uff Me ha muy lag Perfecto Y si Estoy viendo Una imagen De un vídeo tuyo Que se llama Wipeout Si me podrías decir ¿Qué mapa es? Perfecto, ¿eh? Bueno Ya me ha suscrito él Me ha bajado el quillo Oye A mí no me sale ¿Cómo se escribe? No participaste Bueno Eh Espera un momento Eh ¿Cómo se escribe? Mis suscripciones Espera un momento Es que Ah, me ha bajado el quillo Copia la dirección De enlace Toma Te lo paso por aquí Ya está Eh, perdón Si no se ha visto nada Vale Eh Pepe El quillo ¿Tienes canal? Suscribirse Me he suscrito ¿Me he suscrito? ¿Qué pena? Vale Eh No participas Eso, eso Ahora, ¿cuál? Hachazo Eh Hachazo no ha participado Es verdad Seila ¿Cuál es tu canal? Seila Oye ¿Es canal? No escribe nada Me da miedo Está escribiendo ahí Entra, entra Florín Se ha ido, Seila Se sabía el truco Eh, Seila Seila Bueno, pues Guillermo Guille ¿Quién es canal de YouTube? ¿Quién es canal? Y este es El ganador Tengo para comentar Pero no Subes vídeos No Pero tienes canal Porque nos vamos a suscribir Con dos cuentas ¿Y qué va a grabar Surban? Eh Bueno Lo que te voy a decir Surban Es que Bueno Guillermo Guillermo Dinos tu canal ¿Sabes? ¿Cuál es? No No Dinos Sub 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 Diciendo cosas de los canales de la gente Que se spam Pero Me da igual Porque merecen Esto porque Like Muy bien ¿Cortamos? Es No, no, no Cuando nos diga el canal Eh Porque Quiero que vea Que me voy a suscribir Sí, yo también Porque se lo merece Se lo merece Te lo mereces A ver No, no, no No me apunta nada ¿Cómo te llamas YouTube? Estará mirándolo No seas impreciente David ¿Cómo te llamas YouTube? Venís a mi parcela No Mi canal es Guillermo Naveiras Pérez Y tengo una foto De una seta Vale Muy original Guillermo Naveiras Pérez Y tengo una foto Una seta Eh Buscar canales Yo, yo Directamente Guillermo Naveiras Yo voy a buscar Solo Guillermo Naveiras Pérez Vale Pues Pérez Oye Pues ya lo he encontrado Porque no No lo he hecho En buscar canales Un Eh ¿Un momento? Porque yo no sé No vemos tu canal Guillermo Naveiras No vemos tu canal No vemos tu canal Y bueno chicos Espero que os haya gustado Porque A mi me ha encantado Este concurso La verdad Me gustaría repetirlo Porque Esto es bastante bien Si lo repetimos Pues Si está Guillermo Lo pondremos Si está Guillermo Será juez También en el siguiente vídeo Ya que ha ganado Y Claro Si ahora por MSG Le perdiremos Su Skype Si quiere Si quiere jugar con nosotros Y grabaremos Algún vídeo Que otro con él Pues Bueno chicos Si os ha gustado Puedo ir a mi parcela Venir si quieres Ok Pues vamos a ver Tu parcela Pero no quiero Que la gente vea Lo preciosa que debe estar Así que Adiós